el que tendrá que conducir la situación hasta julio del año 2021. Situación nada fácil, ¿verdad? Y justamente, Jaime, vale la pena recordar y saber cuál es la trayectoria del actual presidente del Parlamento y que va a asumir en pocas horas, en realidad, la presidencia de la República. ¿Quién es Manuel Merino de la Má? El Congreso de la República aprobó la vacancia por incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra, por lo que Manuel Merino de Lama deberá completar su mandato, que concluye el 28 de julio del 2021. Nacido en Tumbes en 1961, Manuel Merino es un empresario vinculado al rubro de la ganadería y agricultura, actividad que también fue desempeñada por su familia. En 1979 inició su vínculo con Acción Popular. Su primera etapa como congresista fue en el periodo 2001 al 2006, en el que llegó a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. Merino intentó alcanzar la reelección bajo el Frente del Centro, una alianza conformada por Acción Popular, Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes. Sin embargo, no alcanzó los votos necesarios. En el 2011, Manuel Merino llegó nuevamente al Parlamento, esta vez en la alianza conformada por Acción Popular, Somos Perú y Perú Posible, bajo la candidatura presidencial de Alejandro Toledo. Ya con experiencia en el Poder Legislativo, llegó a integrar la mesa directiva presidida por el ex nacionalista Daniel Abugataz. Por tercera vez, Merino fue elegido legislador para el periodo complementario 2020-2021, tras la disolución del Congreso decretada por el entonces presidente Martín Vizcarra. En este nuevo periodo, Manuel Merino logró la presidencia del Poder Legislativo, tras derrotar a Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. En septiembre de este año, Manuel Merino estuvo en el ojo de la tormenta por una llamada telefónica que hizo al Comandante General de la Marina. En la comunicación le aseguraba que el Parlamento actuaría de manera responsable ante la posibilidad de vacar al presidente Martín Vizcarra. Esto le costó una moción de censura que al final no prosperó. Ahora, la tarea de Manuel Merino será la de realizar una transición democrática, conformar un nuevo gabinete, hacerle frente a la COVID-19, a la crisis económica y ratificar el proceso electoral. Ese es el primer perfil del señor Manuel Merino de Lama, quien desde mañana a las 10 de la mañana, luego de jurar como presidente de la República, para completar el quinquenio, y yo no sé que los historiadores, Omar, puedan darnos mayores detalles, pero no tengo la memoria clara respecto a si en un solo quinquenio hemos tenido tres presidentes, el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, y desde mañana el señor Merino de Lama, que debe completar el mandato hasta julio del 2021, y en esas condiciones, Omar, amigos, recibiremos nuestros 200 años de independencia. Lo que dice Jaime, lo que dice mucho de lo convulso que han sido estos cinco años, desde el 2016, una pésima relación, una pésima relación entre Congreso de la República, Poder Ejecutivo, y nuevamente hemos llegado a una situación muy complicada, y como tú bien dices, recibiendo así el Bicentenario. Pero son las 9.52, hacemos una rápida pausa, venimos con mucho más en esta programación especial de RPP Noticias. Regresamos. Crisis Política Crisis Política Crisis Política Crisis Política